Hola, Carla, qué gusto poderte saludar a ti y a todo el auditorio comentándole ya a detalle la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver las temperaturas para la región oeste del territorio nacional. Podemos ver para Doctora Arroyo ya marcando los 21 grados, para Saltillo los 22, tenemos para Ciudad Victoria los 23, en Allende marcando los 24, vemos que para Montemorelos, Linares, tenemos marcando también Sabinas Hidalgo los 27, Monclova marcando los 29 y vemos que para Miguel Alemán y Reynosa, Colombia, marcan los 30 grados. Para Nahuac los 31. Observaremos en la siguiente gráfica, en la cual podemos ver la temperatura para el día de mañana, los 21 grados como valor mínimo y el máximo serán de 30 grados. También sigue persistiendo la probabilidad de lluvia con actividad eléctrica, en el cual no hay que fiarnos y también salir con tiempo de casita. Vemos también la probabilidad de lluvia para el día viernes, mínima de 21, máxima de 30 grados. Sábado, domingo y lunes también tenemos probabilidad de lluvia para que lo tomen en cuenta. El sábado, mínima de 21, llegando a los 30 como valor máximo. Igualmente, las mismas condiciones de temperatura para el día domingo. Y el lunes, cambiamos mínima de 22, llegando a los 30 como valor máximo. Vamos a observar por qué pasa esto. Vemos el desplazamiento hacia el occidente de la onda tropical número 38 y la posible formación del ciclón por el norte de la península de Yucatán. Este se va desplazando hacia Texas, afectando con lluvias y posible inestabilidad para aquellos sectores. Vemos también donde el frente frío ya se va alejando y en el cual ya no va a afectar al país. Veremos el siguiente gráfico, en el cual podemos observar el cambio de la luna, en el cual podemos ver el cuarto creciente, será la próxima fase lunar. Y este domingo 16 de septiembre cambiará a las 18 con 15. Hasta aquí la información, que tengan muy bonita tarde. Gracias.